Buenos días, Napoleón, para ti, nuestros compañeros de AEB Estéreo y toda tu creciente audiencia mundial. Hoy seguimos informando en esta cuarta entrega de la trama de cómo una red de infiltraciones y delaciones entre los venezolanos y luego un tsunami de difamaciones por la Internet fueron acabando con la resistencia y minando la credibilidad de alguno de sus dirigentes. Se oye fácil, pero qué duro es. Quedamos ayer en la llegada del teniente Rodríguez Araña y de alias Siria a toda esta trama. Estos dos personajes resultaron ser confidentes e infiltrados por el general Reverol en el grupo de la resistencia operado por alias Pico. Las informaciones sobre el señor Rodríguez Araña parten del silencio de Reverol, además de un jefe de la resistencia que habló con Óscar Pérez el 1 de diciembre del 2017, de un testigo empleado de la oficina de Reverol del mismo teniente Araña, dando las gracias a Pico en un video de militares y civiles que participaron con Óscar Pérez en acciones y que han hablado conmigo y que recolectaron pruebas sobre ambos, Pico y Araña. Y además de eso, también de todo lo que pasó en la resistencia. Maye pasó información a los grupos de tuitero que la secundan para hacer toda la campaña de descrédito a los jefes de la resistencia, que o no hacían lo que ella quería o simplemente a ella no les convenía. Con una pequeña ayuda de sus amigos, el teniente Rodríguez Araña fue recluido en Ramo Verde hasta mayo de 2017 y de allí lo trasladaron a la penitenciaría de La Pica, en el estado de Monaga. Era noviembre de 2017, desde donde supuestamente Araña saltó la cerca perimetral y se escapó. ¿O lo escaparon? Con la ayuda del director de La Pica, el coronel de la Fuerza Aérea, Ramírez Pacheco, por órdenes de Hernández Dala. El teniente Rodríguez Araña salió y solicitó ayuda para entrar a la resistencia contactando a Raider Ruso, alias Pico. A la sazón, la mano derecha, el que quedó como comandante encargado de las operaciones en la Operación Espada de David luego de la captura de Juan Carlos Caguari Pano. Y llegó este hombre Araña a Pico a través de los compañeros que él tenía y que estaban huyendo hacia Perú. Así, el teniente Rodríguez Araña comenzó a operar en la resistencia, para lo cual Pico le aceptó, confiado, y le ayudó a salir del país en un episodio que no se concretó o que fue una finta, un engaño, porque disponemos de testimonio a la mano de alguien que está vivo, que estuvo con él, con Araña o Rodríguez Araña, en la oficina del general Reverol en el Ministerio de Relaciones Interiores, que lo vio, lo escuchó hablar con acento gocho y lo vio muy felicitado por Reverol porque había logrado su cometido, infiltrando la resistencia y entregando nombres y localizaciones y operaciones de todo lo que operaban con Pico y de sus propios compañeros de la huida. Ahí recordamos, por cierto, al primer teniente Rafael Arreaza, Sosa Guerrero, un guerrero del movimiento Espada de Dios, Guerrero de Luz, movimiento del general Viva, libertario, que fue asesinado, hijo de un oficial. El 30 de noviembre se escaparon los jóvenes primeros tenientes del ejército en su traslado a la cárcel militar de Ramo Verde. Ellos no eran delincuentes, ellos eran personas que querían un cambio en Venezuela. Pues en medio de la calle, un policía le disparó en la cabeza y asesinó a el teniente Arreaza, así como nos aseguran dos fuentes vivas, militares y civiles y un video que está disponible. Ahora les cuento lo que me dice uno de las cabezas de la resistencia. El primero de diciembre recibimos una llamada de Oscar Pérez, se comunicó conmigo, me dice este hombre, y expresó. Me enteré conversando con Maye, en quien confío ciegamente, de que Pico es un infiltrado. Así que lo reventaré por todas las redes sociales. Me dice entonces el hombre de la resistencia que habló con él, nada pudimos hacer para evitarlo. No atendió Oscar Pérez a explicaciones, era la palabra de Maye, y así lo hizo y así fue. En ese momento ya en la resistencia supimos, más bien comprobamos de dónde partían las órdenes que Maye daba y cómo se obedecían. Bueno, era la persona que lo financiaba, pero eso sí, nos hacía falta el eslabón perdido. Nos preguntábamos, ¿por qué el teniente Rodríguez Araña se le volteó a Pico? Cuando tenemos un video del mismo Rodríguez Araña dando las gracias a Pico y a Jeremia por salvarle la vida, ayudándolo a escapar de la pica. Con el que convenientemente mandó un mensaje al régimen, con este mensaje de video, y le dijo al régimen, he accedido a los objetivos, he coronado con mi tarea de infiltrar la resistencia. Me dice este personaje de la resistencia, quedamos, Berenice, todos fly, no entendíamos nada. Una de las pruebas que quiso entregar Oscar Pérez el 2 de diciembre era que Pico se había hecho pasar por uno de los primeros tenientes que estaba huyendo, quería hacer pasar o se hizo pasar por el teniente Briseño. En una entrevista ofrecida por ellos al Venezolano TV en Miami. Lo que nadie dijo, ni le dijeron a Oscar Pérez, es que eso había sido planeado para darles el tiempo para escapar a estos muchachos que habían escapado en el traslado hacia el penal de Ramo Verde. Pico y Araña se pusieron de acuerdo para que Araña, a su vez, se hiciera pasar por el primer teniente González Bolaño, con la finalidad de que le dieran tiempo de escapar. Así transcurrió todo el mes de diciembre la denuncia de Oscar Pérez sobre Pico. Que Pico era un infiltrado, que le dio Maye, apareció tres días en la red y se diluyó. Eso sí, Maye atesoró esa denuncia de Oscar Pérez para luego de la muerte de Oscar Pérez, seguir teniendo el control de lo que quedara de la resistencia. De esa manera, publicándolo, mataba muchos pájaros de una sola pedrada y ella quedaba jefa de todo. Por información que tenemos en la mano, Oscar Pérez se dio cuenta de su error, que Pico no era un infiltrado, pero no se retractó a tiempo, porque existen sus palabras retractándose. Pero él estaba planeando la toma del destacamento de la Guardia Nacional en San Pedro de los Altos, en Pozo de Rosa, el comando de la Guardia en los Altos Mirandinos, y luego estaban en el escape y resguardando el parque de armas sustraídos. Estamos hablando del 19 de septiembre. Desde el momento de la toma y hasta la masacre, pasaron en Conchado un mes en el Junquito, Oscar Pérez y su grupo, por temeridad o por ignorancia. A finales de diciembre hubo una exerción de una persona del grupo, alias Mateus, o el Siria. Fue visto el 30 de diciembre en Maracaibo. Se llevó evidencia indiscutible de las actividades clandestinas y subversivas del grupo. Plano de operaciones, armas, mechas para bombas, le robó unos zapatos de deporte a Oscar Pérez, trofeo de guerra o simple raterismo, y no menos de 1.500 dólares en efectivo. Oro, se llevó oro. Porque eso tampoco disparó la alarma de Maye y Oscar Pérez y su grupo, abandonaron la concha y se dispersaron. ¿Por qué alguien por encima de ellos no advirtió el peligro y dio la orden para que desaparecieran evitando la matanza? Lo escandaloso es que además el hombre, este, Siria, los dejó sin dinero. No sabemos dónde se encontraban Siria ni Rodríguez Araña. Eso sí, en Perú ni en Chile estaban en el momento de la masacre del Junquito. Pero es evidente que eran infiltrados del régimen. Sabemos que ambos hoy día están en Venezuela, bajo la protección de Reverol. Las armas y las mechas y retardadores de mechas de explosivo que mostró en rueda de prensa Reverol provienen del destacamento de la Guardia Nacional en San Pedro de los Altos. Nos las robó Mateus, o Sirio, cuando desertó el chalé del Junquito, asegura una fuente del grupo de Oscar Pérez. Bueno, mañana seguimos con esta novela por entrega. Por esta calle se quedó tonta. Les recuerdo, quedamos disponibles para la réplica de quienes se sientan afectados. De donde estés, si quieres y puedes ayudarnos con la operación de mi mamá, aquí tienes como www.gofoundme.com slash mamaita no necesita. Hasta aquí mi reporte. Soy la periodista Berenice Gómez. Hasta mañana. Saludos, les habla la Poliomaragua para invitarles a que nos sintonicen a través de aebstereo.com Todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida. aebstereo.com Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!